¡Sacred Stone! ¡Oh, this you crazy mother! Buenas, ya estamos aquí otra vez y lo prometido es deuda. Llevábamos ya tiempo queriendo explicar cosas de conducción, de técnicas de conducción con la bicicleta y hoy por fin ya estamos en el bosque vestidos de ciclistas y os vamos a enseñar cómo nos tenemos que posicionar en la bicicleta. Y además va a venir Magda Durán, segunda en el Campeonato de España Sub-23 en su primer año y vamos a hacer un poco de práctica encima de la bicicleta en zonas muy difíciles con rocas y así quitamos un poco miedos y vemos líneas. Pues nada, lo dicho, vamos a coger la bici y nos vamos al bosque a practicar, que se nos da de maravilla. Bueno, ya estamos aquí en La Ballena, en uno de los descensos míticos de la zona y estamos esperando a que llegue Magda. No creo que tarde mucho. Buenas. Ahora estoy trabajando un poco con Magda porque en las últimas carreras de Copa del Mundo y Copas de Francia tuvo problemas en Rock Gardens y la verdad es que ha perdido un poco la confianza en ella misma porque realmente es una chica que es muy técnica, que baja muy rápido y lo que hablábamos el otro día Magda, podemos perder más la carrera que no ganarla, ¿no? Sí, porque en una bajada se puede perder muy poco tiempo y si te tiras que no estás seguro, puedes perder más que ganar. Pues exactamente. Así que vamos y así trabajamos en una zona que tenemos aquí que no le gusta nada a Magda y a ver si realmente lo pasa. ¡Vamos! Cuando llegamos a una zona técnica tipo Rock Garden hay tres puntos básicos que son fundamentales y no podemos olvidar. Número uno, la posición de conducción. No podemos nunca perder nuestra posición de conducción. Tiene que estar centrada con la cabeza alineada al manillar aproximadamente y cuando la bicicleta se nos vence en la vertical la cabeza siempre hay que estar también exactamente en la parte del manillar. Número dos, la velocidad. No podemos entrar nunca demasiado deprisa en una zona técnica y menos si no la conocemos. Intentamos siempre que las ruedas vayan por el suelo. Siempre que las ruedas vayan por el suelo la bicicleta corre más. Y la posición número tres, que es absorber justo en el momento adecuado. Venimos siempre bien posicionados entonces llegamos con las piernas estiradas y justo en el momento de pasar las piernas absorbemos para que la bicicleta pase lo más fluido posible. Con estos tres puntos, que son fundamentales, conseguiremos pasar con mucha más confianza, con mucha más tranquilidad y mucho más deprisa. Y no lanzaremos nuestra carrera o nuestra carrera maratón o a lo que nos llegamos, que es a salir con los amigos, al garete y disfrutaremos como todos los días y cada vez un poquito más mejor. Bueno, ya hemos llegado, Magda. Ya empieza a temblar. Vamos a ver la zonita, a ver si podemos alejar las bicis por aquí. ¿Ves un poco, Magda? Lo que te decía, hay que venir con un poco de línea recta, el single track es muy estrecho y si queremos apurar mucho la frenada o venir demasiado rápido, nos descontrolamos. Entonces, lo que intentaremos venir a una velocidad controlada sin mucho derrape, coger la línea buena y cuando estamos en este escalón ya soltar frenos, entonces hemos de ver de tener la línea súper clara y cuando ya lo tienes claro, dejar y sobre todo la posición de conducción que te he explicado. Ni tirarte muy atrás, que luego nos vencerá, ni tirarte muy adelante para luego no salir por delante. Entonces, tenemos que intentar siempre ir en la mitad de la bicicleta con las piernas estiradas hasta que pesamos justo la piedra. Entonces, probamos, que no lo ves claro, te paras, volvemos a intentarlo y a la segunda o la tercera ya verás cómo lo pasas y lo pasas perfecto. Si quieres, lo que podemos hacer es hago ya una pasada primero, ves un poco la velocidad de entrar, la de salir y todo. Y luego tú intentas hacerlo exactamente igual. Vale, mejor, mejor. Y como vamos con las bicicletas dobles, siempre nos ayudará un poco más que una bicicleta rígida porque estas rocas, seguramente en el vídeo parece llano, pero tienen su tela. Venga, muy bien, muy bien. ¿No lo has visto claro? ¿Eh? Por aquí no. Por aquí encima. ¿Vale? Porque aquí nos va a pasar eso, que la rueda de adelante se nos va a descontrolar. Y si pasas por encima de estas rocas, ya bajas fluido. ¿Vale? Por aquí encima y aquellas de ahí. Y ya luego para la izquierda y ya dejamos correr la bicicleta. Me coges, ¿eh? Yo estoy aquí para intentar cogerte. Ya veremos si la cojo o no, pero sobre todo que no se nos haga daño, si no, mal. Venga, Magda, por aquí. Venga. Dale. Guau, guau, guau. Ahora me cago de verdad, ¿eh? Si estás, perfecta. Mira, solo tienes ya que soltar, mantener la posición y ya dejas correr la bici. Venga, Agda, muy bien. Venga, 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 venga. Muy buena. Vamos a hacer otra pasadita, ¿va? Un poquito más de velocidad y así ganas confianza. Olé, olé. Después de dos intentos viendo la línea por donde la tiene que buscar, ya la he encontrado, la ve clara y cada vez que pasa, pasa exactamente por el sitio y es de lo que se trata al final. Cuando encontramos una zona difícil es observarla, ver dónde tenemos que poner la bici, intentar, si no nos sale la primera o la segunda, buscar, buscar, hasta que al final no sale y cuando ya nos dejamos es que es como dice ella, es que parece que no hayan piedras. Ahora sí, ¿no, Tommy? No me digas que no, que no me vuelva a tirar. Tiene que seguir mejorando porque siempre hay que aprender más, pero le damos el ok a la zona, o sea que vamos a por otra y a mejorar la velocidad. La posición de conducción que tenemos que utilizar en la bicicleta es muy variable, o sea, no hay una regla fija que nos diga cómo tenemos que ir posicionados. La posición fundamental sería de pie en la bicicleta cuando bajamos las piernas erguidas o estiradas, nunca dobladas. Con esa posición lo que hacemos es cansarnos muchísimo bajando porque estamos en una posición isométrica que quiere decir que el músculo está en contracción todo el rato y se nos cansan muchísimo las piernas. Tenemos la sensación de quemor en las piernas. Entonces, si vamos un poco más adelantados y con las piernas estiradas evitamos ese quemor en las piernas y las piernas relajan y descansan más. Para que eso funcione, la cabeza, cuando estamos de pie bajando, tiene que estar situada más o menos enfrente o por encima del manillar. Si vamos muy atrás del manillar, entonces tenemos que tirarnos hacia adelante y si la cabeza está por delante del manillar, ya empieza a ser peligroso y podemos dar voltereta o caer hacia adelante. Otra cosa fundamental es no tener mucho desequilibrio entre el sillín y el manillar. En carretera sí que se tiende a ir mucho más bajo, mucho más estirado encima de la bicicleta para buscar mucho mayor aerodinámica. En la bicicleta de montaña hay que ir un poco más erguido, un poco más alto de adelante y el sillín en la posición que nos toque. Nunca, nunca, nunca nos tenemos que colocar con la barriga en el sillín o súper atrasados que el culo casi nos toque la rueda. En esas condiciones la bici es totalmente incontrolable, es muy difícil frenarla y es muy difícil conducirla. Entonces evitaremos todas esas zonas tan radicales. Tenemos que movernos en un radioacción muy corto en el cual la cabeza más o menos siempre esté situada en el manillar, un poco por detrás, un poco por delante, pero muy poquito. Y yo creo que eso es un poco todo. Sobre todo practicar, practicar de llevar el peso adelante, cargar el peso la rueda adelante, intentar en las curvas que no sean con mucha pendiente tener el peso adelante y poco a poco ir cogiendo confianza. Porque de esa manera veréis que si tenéis peso adelante la bici gira muy fácilmente y es mucho más fácil de llevar. Bueno, ya se ha acabado la lección de hoy. Espero que os haya servido. Espero que habéis podido aprovechar todos los consejos que hoy hemos estado practicando. Que sobre todo lo practiquéis en casa porque esto solo escucharlo no sirve de nada, sino que cuando estéis con la bicicleta en el monde tenéis que escuchar mi vocecita que os va diciendo la posición, hacer esto, hacer lo otro, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, espero vuestros comentarios para si habéis tenido alguna duda o no y poderla resolver y por fin, por fin, por fin, ya tenéis la primera elección de mountain bike. Poco a poco iremos poniendo más, así que estar al loro y nos vamos viendo. Hasta luego, disfrutar del camino. ¡Gracias!